Saludos y bendiciones para todos, un honor inmenso dirigirme a ustedes una vez más a mi familia, como le llamo, pues a esta comunidad de YouTube, mi familia, que acá ya crece, ya somos 115 mil, le hablaba hace poco, vamos a llegar a los 115 mil, pero bueno, vamos, yo soy una persona que me gusta trabajar, hacer las cosas bien en el día a día, he aprendido que solamente en el diccionario éxito está primero que sacrificio, así que vámonos rumbo a los 150 mil, esa es la meta, cuando Dios lo permita, pero ya somos 115, gracias por el apoyo y gracias a tantas personas que me escriben desde Europa, Estados Unidos, aquí en República Dominicana, un honor y gracias por el respaldo y el apoyo día tras día. Segundo juego de la final de la NBA es esta noche, ya les hablaba en la entrega previa de NBA, del comienzo de la final y les decía de la valía de Anthony Davis, por ahí comencé, porque he sentido que no se le ha dado el valor, el mérito que él en verdad merece, que hay que darle, obviamente, es la primera vez que Anthony Davis está en un escenario tan grande, primera vez que llega a una final en su carrera, toma un tiempo para usted estar en ciertos espacios y recibir toda la luz, vamos a llamarle así, luz de comentarios positivos que usted merezca. Cuando digo comentarios de luz positiva es que anteriormente uno sabía que era muy bueno, que era de los mejores de la liga, pero estaba en New Orleans, ya no, hay un antes y un después de Anthony Davis en esta contienda y es con los Lakers de Los Ángeles y obviamente jugando con LeBron James, que LeBron, inteligentísimo, ha dicho varias cosas que a mí, pues me han, de verdad, me han hecho aplaudirle y reconocerle que es muy, muy inteligente. Cuando se iban a enfrentar a Denver, él dijo, no, Denver es un equipo peligroso, ha hecho su trabajo, están ahí por algo, no nos podemos dormir, pero ellos son buenos, o sea, no le da combustible al rival, no, no, su respeto a Denver. Miami Heat, yo no tengo nada personal contra ellos, lo mío no es a quién le estoy ganando si no ganan, yo he trabajado bastante, con todo y que hace un tiempo que él y Pat Riley quizás no se hablen o no se gustan después de que él salió de Miami, pero altura, respeto, pero nunca darle combustible al rival. Cuando yo menosprecio a alguien, lo puedo encender y LeBron en eso es cuidadoso. Dijo ahora que él y Anthony Davis se llevan muy bien porque no hay envidia entre ninguno de ellos, clase de declaraciones que da LeBron. Pero bueno, hablé de Davis, la valía, lo importante que fue para los Lakers en la serie regular, repito, ahora será diferente, porque lo estamos viendo en el gran escenario. Con él no se sabía qué tan bueno era, o aunque usted lo supiera, muchos no lo sabíamos. Ahora nos estamos dando cuenta de la realidad. Entonces, en el primer juego debutó con 34 puntos en una final. Pocos Lakers en su primer juego de una final han tenido esa cantidad de puntos, y me refiero a hombres como Shaq O'Neal, George Makin, centros, ¿verdad? Altos, fuertes, lo de Shaq no tiene madre, Shaq era una mole. Entonces, ahí está el Jim Baylor también en ese grupo y ahora Anthony Davis. Imagínese usted, hizo de todo y a su antojo. LeBron se quedó a ley de una asistencia para el triple doble. Creo que al final estuvo más ahí en cancha, un poco más de la cuenta para mi gusto. Ese juego estaba de un lado, Miami totalmente desinflado, sin punch, sin golpe. Y ahí voy. Para el juego de esta noche, Miami tiene que buscar la forma, yo no sé cómo, de no verse tan débil debajo del palo y físicamente contra los Lakers. Señores, el primer juego pasó 54 a 36 en rebotes. 54 a 36. Los Lakers encestaron 15 tiros de 3 en ese partido, si no me equivoco. 11 de ellos fueron en la primera mitad. Está bien, eso no se va a ver todos los días. Las ofensivas son de un momento. Así como yo preguntaba a Jay Crowder, ¿es tan buen tirador de 3? Porque yo nunca lo sabía que era tan buen, buen tirador de 3 como estaba, que no fallaba o fallaba poco. Los Lakers, después de encestar 11 en la primera mitad, 4 el resto del juego. Ya el daño estaba hecho. Pero los Lakers no son ese equipo. Los Lakers comenzaron debajo de Miami, de 13, borraron la ventaja, se fueron arriba, tomaron su juego, defensa y demás. Y LeBron y Anthony Davis recibieron el aporte de Quentavio, Caldopo, de Dwight Howard, de Caruso, que se entregan de Marquise Morris, en fin. Ahora, Miami en el papel, el mismo equipo que yo he dicho, que es un equipo peligroso, que usted no puede confiarse, que no tiene nada que perder, que lo ha dado todo y ha demostrado que está en la final rompiendo los pronósticos. Pero, se vio totalmente aplastado en ese primer juego. Rebotes, repito, 54 a 36. Y obviamente, con unos vuelones prendidos, porque Goran Dragic se lastima un pie. Ese no se sabe si juega más. Porque eso de las plantas de los pies, primero hay que afincarlo, sentirte bien. Ya eres un veterano, no es un muchacho. Tiene que empezar a futuro. Van Adebayo también está dudoso para el juego de hoy, de esta noche. Que no es en el hombro, se habla del cuello. Sin Dragic, es complicado el asunto para que ganen un juego. Sin Adebayo se pueden despedir. Sin los dos, que entreguen. Que entreguen. Porque es baloncesto que están jugando. Entonces, Miami tiene que, no solamente es que perdió el primer juego, que lució mal, aplastado, los duros, los fuertes, los potentes, los abusadores fueron los Lakers. Miami eran unos niños que estaban ahí. Eso se cambia con actitud, tú conversas y todo, pero tú necesitas las herramientas para trabajar. Sin Adebayo, nada que buscar tienen. Se pueden despedir. Porque Adebayo es el que te puede ayudar en defensa con los rebotes, una presencia, no es nulo ofensivamente, puede contrarrestar. Y Dragic es el que te puede, entonces, a la ofensiva mayormente, desestabilizar al equipo de los Lakers. Porque él tiene velocidad, el balaro penetra, es fuerte. O sea, para su posición, él no es flaco. El físico de él es bueno. Chocar con él no es fácil. Entonces, de hecho, mientras estuvo en cancha, Miami estuvo dominando al comienzo del partido. Que esa no era una muestra para el final. No había que llevarse de eso, pero se vio otro Miami con él y con Mama Adebayo en cancha. Porque para caerle atrás a él, no es que hay mucha juventud en los Lakers. Tú lo puedes hacer momentáneamente, en un cuarto, pero en una serie es complicado. Y él, te repito, balaro, buen tirador, te crea situaciones. Pero esa lesión complica Miami. Si Adebayo vuelve, bueno, entonces ya ellos pueden, vamos a ganar un juego y después seguimos buscando las fórmulas. Los Lakers no son ese equipo que es tan excelentemente tirador de tres. Pero hay un día que todas te caen. Y hay momentos en que todas te caen. Porque así como decimos que Rajon Rondo se crece en los playoff, demostrado, Danny Green en final es otro jugador, increíblemente. Él busca también un tercer anillo con un tercer equipo diferente. Al igual que LeBron. Les repito el dato, Robert Horry y John Sally, pues son los únicos dos hasta ahora que han ganado con tres equipos diferentes. Robert Horry con Houston, con San Antonio y los Lakers. Y en el caso entonces de John Sally, con Detroit, con los Bulls y con los Lakers. Green, Danny Green lo hizo con Toronto en la pasada temporada. Primero con San Antonio, ahora con los Lakers. LeBron entonces con Miami y Cleveland. Pero bueno, los Lakers son más altos, más fuertes, más poderosos. Esa combinación de Anthony Davis y LeBron es mortal, es terrible, es abusiva. Miami tiene piezas de equipo profundo, es verdad. Ellos no hacen nada con ponerse a llorar y a lamentarse. No hay de otra. Jimmy Butler está dándose tratamiento en su tobillo porque también se resintió. Son muchos golpes juntos para Miami. Su temperamento puesto a prueba. Ahí está este muchacho apellido Non. Que era el titular. Y Goran Draghi lo desplazó. Kendrick Non, si no me equivoco es su nombre. Vamos a ver si él entonces le responde. Él lo veo que es atlético, va a dar o... Alguien tiene que... Esto es man up. En inglés se dice man up. Cayó uno, man up. El tema es cómo tú reemplazas a uno como de vallo. Ahí es que está el detalle. Porque yo puedo entender que Non desgaste a la defensa de los Lakers en la punta, ponga a correr, qué situaciones, toque lo otro, meta 15 puntos, que ya es verdad. Pero de vallo, ¿cómo tú suplantas eso? Porque es que hay que tener presencia ahí para fajarse a chocar con Davis, con Dwight Howard, con Javel McGee. No es fácil. Ese morri es alto y fuerte también. Lebron es un amasijo. Lebron una nevera. En un momento del juego, búsquenlo, Jay Crowder estaba encima de Lebron y lo tumbó y todo. Y en una jugada Lebron se molestó y fue... Hizo una jugada, un foul ahí. Y estaba Lebron molestó y a Anthony Davis se le paró al lado a Crowder, como quien dice, así como... Cuidado sin venta, aquí estamos nosotros. Y el juego fue otro después de ahí. Busquen esa imagen. O sea que... Yo insisto, Miami no es para usted confiarse, porque vimos a Tyler Hero hacer unas cuantas cosas. Ahora, Miami también perdió demasiados balones. Y eso, cuando los Lakers despegaron, se aprovecharon de esas situaciones. Miami no es para usted decir, ah, no, ya ganamos. No, así no se jugó el baloncesto, porque por algo ya están ahí. Y Miami tiene buenos tiradores. Y si tú tienes aquí en tenote de tres, tú puedes estar en juego. No fue el mejor juego de Duncan Robinson, estuvo perdido. A Tyler Hero lo defendieron bien, porque ese es el problema. Ok. Ellos no estaban certeros. Crédito a la defensa de los Lakers. Sencillo. Crédito a la defensa de los Lakers. Es con defensa que se ganan los campeonatos. Olvídese que uno metió 34, el otro 28, el otro... No, 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 no. Es defendiendo. Es yo meto y te paro. Es yo anoté y te frené. Es que tú no me hagas daño de tres. Y si tú me defiendes con la zona, entonces busco el hombre abierto. Porque eso le ayudó a los Lakers. 11 tiros de tres en una primera mitad. Eso es mucho. En un juego son buenos. 11 en un juego son buenos. Quince ni hablar. Imagínense entonces una primera mitad. A ver cómo responde Miami. Y si algo ha demostrado LeBron James a través de la historia, es que él huele cuando algo está a su favor y no se duerme. Porque él sabe que al rival no se le puede dar chance alguna. Y él, si algo quiere, es esa corona en los Lakers. Por muchas razones, sería su cuarta. Su nivel en la historia, su puesto en la historia crece más, se agranda más su leyenda, su legado. Y él no está en dormirse. Ganando de 20, le llamó la atención a Rayon Rondo. Eso lo hace un líder. De 20 estaba el juego, si no me equivoco. De 18. O Miami ahí redujo a 20 o a 18. Le llamó la atención a Rondo. En el juego. Porque es que él sabe. Él sabe lo que está de por medio. Y no se quiere ir, o no quiere que eso se le vaya de las manos. Y mucho menos que alguien despierte o respire. A ver cómo viene Miami. Esta es nuestra entrega en el día de hoy. Recuérdense que llegamos a ustedes cortesía de Betris, que es un patrocinador oficial de Major League Baseball de la NFL. Haga su, regístrese. Ahí para la NBA para que haga su jugada. En Betris estamos a nivel mundial. También saboriza.com. 2.500 productos dominicanos a la puerta de su casa en todos los Estados Unidos. No importa donde usted esté. Saboriza.com. Entre. Haga su pedido. Y entonces le llega a la puerta de su casa con seguridad, con garantía, con calidad. Y el toque dominicano y también de Pizza Hut. RD. We believe in pizza for the love of the pizza. Si usted va a ver la final de la NBA, tenga su pizza al lado. Si usted va a ver béisbol, que esté en post-temporada, tenga su pizza al lado. Si usted va a disfrutar del fútbol europeo, con Pizza Hut. Nos vemos en una próxima entrega. Dios me lo bendiga y ready on deck. Dios me lo bendiga.